Un pequeño enanito que surgía de dentro de una melodía y quizás eso es lo que lleva dentro del pueblo yucateco, ¿no? Ese tipo de leyendas, ese tipo de herencia cultural y Manzanero mismo, que es un hombrecito que me da un poco de mi estatura, ¿no? Grandes en la música, grandes en la música. Pero, ¿cómo así que dos hermanos de dos familias se juntan para hacer música? Bueno, pues todo es cuestión del destino, ¿no? Porque cada quien iniciamos con tríos diferentes y pues llega un momento en que, pues, por cuestiones de que uno se salió y el otro se fue por otro lado y se juntan otros. Bueno, no me voy a poner a contar todas las historias. Tengo un hermanito que voy a traer. Sí, ¿no? Y por acá, y nos empezamos a juntar, ¿no? Y ya fue como se dio el encuentro de dos hermanos y dos hermanos. ¿Y cómo se da la música en tu familia? Pues la música, bueno, nosotros le hablamos directamente del papá de mi papá, que es el que tocaba guitarra, pero nosotros realmente nunca tuvimos esa oportunidad de aprender mucho de él porque él ya era una persona muy grande cuando nosotros ya empezamos a hablar. Pero sí lo escuchamos vagamente. O sea, la herencia a lo mejor de ahí vino. Pero nosotros escuchamos y aprendimos de la música por muchos compositores y cantantes yucatecos como Pastor Cervera, como Juan Acereto. Entonces esas personas trovadores de nuestra tierra nos inculcaron y nos enseñaron todo eso que hoy, ya a lo largo de más de 20 años, pues traemos a Guayaquil y hemos ido a otras diferentes ciudades. Una ventaja, entre hermanos no se pelean cuando hacen música. Bueno, generalmente no, pero, bueno, todas las cabezas son un mundo, ¿no? Pero tratamos de llevar esto lo mejor posible. La armonía de la música se impone en el comportamiento de cada uno y del grupo. A mí la verdad una vez me dijeron, ¿saben qué? Un grupo es como un matrimonio. Entonces yo me casé con él. Y yo con él.